Hay sol, playa y arena, una malla que te llena y te roba el corazón, Habana Resort. Quiero mostrarte un lugar donde se pasa genial y se disfrute en familia, aquí en Canadá. Es un hotel especial donde se pasa mejor, donde todo se divierte. En Canadá Resort. En Canadá Resort. En Canadá Resort. En Canadá Resort. Se sacó. En Canadá Resort. Directamente a la Supreme, Félix Cuba y Yahoo. Con Canadá Resort nos quedamos dos. Sol, playa y arena, una malla que te llena y te roba el corazón, Habana Resort. En Canadá 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 Resort nos vieja la vida. ¡Gracias!